Bueno, nuevamente acudimos a la calle porque entendemos que ese es el único medio en este momento en dictadura para nosotros defender nuestros derechos. Aquí estamos. ¿Qué exigimos? Exigimos una investigación a los magistrados que cometieron el grave delito de darle un golpe de Estado a nuestra Constitución, un golpe de Estado a la democracia y a nuestra Asamblea Nacional. Desde aquí respaldamos a la Asamblea Nacional que salió electa en el mes de diciembre del año 2015 con la mayoría de los votos y el TSJ quiso anularla. Pues no, aquí está un pueblo respaldando. También queremos rechazar la brutal represión por parte de la Fuerza Armada Nacional. ¿Para qué? Para defender a un grupo que hoy gobierna el país, un grupo minúsculo que lo que ha hecho es llevarnos a la miseria total. Y aquí estamos en la calle y te invitamos a ti, mis hermanos, a que te active. Te invitamos a que nos acompañes a dar esta lucha porque es en la calle, con gente, con masa, de manera no violenta, que nosotros podemos aplicar una gran actividad para salir de esta dictadura. Te invitamos, vente con fuerza, sumate a nuestra lucha con fuerza, a esta lucha que requieren todos los venezolanos.